Ay, ma'e, tengo un dolor dentro del corazón Ay, ma'e, tengo un dolor dentro del corazón No sé si serán cosas opuestas o serán cosas de Dios No sé si serán cosas opuestas o serán cosas de Dios Ay, tengo un dolor, mamita Tengo un dolor Ay, tengo un dolor Tengo un dolor Duele la cabeza Tengo un dolor Duele el corazón Tengo un dolor Llámen al doctor Tengo un dolor Ay, pa' que me cubre Tengo un dolor Que tengo un dolor Tengo un dolor En el corazón Tengo un dolor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!